Este es el nuevo Peugeot 208, un utilitario que fue renovado por completo el pasado año. Ya sabéis que todos los años hay un montón de lanzamientos, la propia Peugeot lanza un montón de coches todos los años, pero este es un punto de inflexión en la historia de Peugeot. Seguid con nosotros y sabréis por qué este es uno de los utilitarios más cuidados y sibaritas del momento, por qué ha perdido sus versiones deportivas, sus versiones GTI y por qué sigue siendo el coche más importante de Peugeot, aunque esto podría cambiar. Este es el Peugeot 205, precursor de nuestro 208, y cuando nació en 1983 pocos pensaban que iba a convertirse en la saga más vendida de Peugeot. Junto con sus continuadores, los 206, 207 y 208, Peugeot ha vendido más de 20 millones de unidades en todo el mundo. Decíamos que el 205 estrenó la saga más vendida de Peugeot y el 208 es su directo continuador. Las victorias en el Mundial de Rallys y en el Rally Dakar hicieron mítico al 205, y los conductores podían saborear en las calles una conducción realmente deportiva con la versión 205 GTI, que plantaba cara casi en solitario al más famoso GTI de todos los tiempos, el Golf GTI. Desde entonces, todos los continuadores del 205, incluido el último 208, han tenido sus versiones GTI. Desafortunadamente, la nueva gama Peugeot 208 no tiene ni tendrá las versiones deportivas históricas, los GTI. La razón fundamental de su desaparición es que las marcas se ven muy presionadas para disminuir la contaminación de sus coches, y los GTIs eran los que más contaminaban de la gama. A cambio, llega un nuevo modelo, el E208, un coche 100% eléctrico que no tiene emisiones contaminantes. Así que hemos perdido a los GTIs, ha llegado el 208 eléctrico y todo ello por la salud del planeta. ¡Se la vi! Así que el Peugeot 205 estrenó la saga más vendida de Peugeot durante 30 años, y el 208 es su directo continuador y a día de hoy todavía el coche de mayores ventas. Sin embargo, la gama SUV de Peugeot está creciendo como la espuma, entre todos ellos copan el 45% de las ventas de la casa, y ya el año pasado, en 2019 en España, el Peugeot más vendido fue el 3008. El nuevo Peugeot 208 se caracteriza por una parrilla frontal gigante, escoltada por dos faros LED siempre encendidos en forma de colmillos, que dan al frontal un aspecto espectacular y muy peculiar. Esta unidad incluye el acabado GT-Line, y por eso la calandra tiene inserciones cromadas de diseño propio. El lateral, como está de moda, tiene formas complejas, como vemos en las puertas, y los grandes pasos de rueda incrementan la anchura. Estos son negros en el acabado GT-Line, como los retrovisores, mientras que en otras versiones son del color de la carrocería. Encontramos un guiño de diseño a los primeros 205 en el pilar C, y ya en la trasera vemos un discreto alerón trasero, negro en los GT-Line, y una defensa con difusor de aire y salida de escape. Como veis, el aspecto es muy llamativo, y el acabado GT-Line solamente matiza ligeramente el resultado final. En el interior, los acabados son de primera calidad, con superficies blandas por todas partes, en mayor medida que coches que se suponen superiores, como el Audi A1. Además, con el acabado GT-Line encontramos unos pespuntes de gran calidad. Desde la pantalla central de serie se controlan diferentes sistemas de infoentretenimiento o ventilación, y tenemos estos botones para accesos directos. Los relojes son totalmente digitales, y los primeros del mercado que, en opción, ofrecen los datos en tres dimensiones, lo que hace al 208 todavía más original. Aquí tenemos un hueco muy interesante para guardar objetos, que es mucho más que eso. Podemos dejar el móvil en su interior, o incluso, si es preciso, si lo necesitamos para que nos dé indicaciones, podemos situarlo de esta forma y utilizarlo en marcha. Ahora vamos a ver un punto controvertido en el 208. De hecho, es algo que gusta mucho a algunos de sus usuarios, pero a otros no tanto, y es el e-Cockpit, que es el nombre que le han dado a su puesto de conducción. Pues bien, el e-Cockpit se caracteriza por dos cosas. Un volante muy pequeño, que acentúa la capacidad de giros rápidos, y unos relojes que se ven por encima del volante. ¿Qué ocurre con esto? Pues, la verdad, para mí es una profesión perfecta. Baja, volante pequeño, es como un coche de carreras, volante muy paralelo-conductor. Es una postura excelente y me gusta mucho. ¿Y cuál es el problema del e-Cockpit? Bueno, pues a las personas que tienen las piernas largas, o simplemente a las que les gusta mucho llevar el volante alto, pues resulta que les tapará los relojes. Y esto no es nada bueno. Bueno, pues lo primero que llama la atención al subirse a los nuevos 208, es la calidad de marcha. Tenemos mucho confort, mucha suavidad, una gran insonorización, y en todo esto es mucho mejor que su predecesor, hasta tal punto que ahora puede competir de tú a tú con los mejores modelos en estas características de su categoría, que son los Audi A1 o los Mini. Bueno, todos los motores que dan vida a la gama 208 son tricilíndricos y sobrealimentados. Con esto conseguimos fuerza suficiente y consumos muy bajos. En este caso, estamos utilizando la versión 1.2 de 131 caballos de potencia, que es una de las más equilibradas para tener fuerza más que suficiente para mover el coche y nos proporciona una conducción un poquito deportiva, y a su vez tenemos unos consumos muy bajos. Bueno, ¿cómo se comporta un motor tricilíndrico como este? Bueno, la fuerza inicial al empezar a rodar no es demasiada. Verdaderamente, para ciudad, para una conducción suave, no tenemos ningún problema, hasta aunque es poca fuerza el motor, la envía rápidamente a las ruedas, entonces sentimos el coche ágil, pero para una conducción deportiva, los bajos no están nada bien. Bueno, después nos encontramos con una excelente zona media, es la mejor zona del motor. En esta zona tiene fuerza de sobra, notamos esos 130 caballos, que en conjunción con el bajo peso del coche, pues nos permite hacer una conducción casi deportiva, y luego ya encontramos una zona alta más pobre, que, bueno, pues otra vez, en conducción deportiva la podemos usar para llegar hasta el corte, pero verdaderamente, la zona media es mucho mejor. Frente a la competencia, la fuerza de estos motores 1.2 PureTech de Peugeot es notable, aunque los consumos son ligeramente más elevados que los de otras versiones de la competencia. Bueno, esta versión de 1.2 litros y 130 caballos puede asociarse únicamente a una caja de cambios de convertidor de par, automática de convertidor de par, que encaja bien en la mentalidad shibarita de este coche, porque con ella conseguimos una suavidad de marcha excelente. Eso sí, en conducción deportiva se nos queda un poco corta, bien es cierto que podemos utilizar las levas para cambiar, con lo cual sigue teniendo mucha precisión, podemos utilizarla de una manera más o menos deportiva, pero como digo, esta caja de convertidor de par está más pensada para una conducción suave. Bueno, ahora vamos a ver cómo se comporta el 208 en la carretera. Bueno, como decíamos, ha perdido un poquito del tacto deportivo de sus predecesores, al ser un coche más confortable y más suave, pues eso es algo que se lleva en contra del comportamiento deportivo. Aún así, a pesar de haber ganado tanto en confort y en suavidad, encontramos un chasis que tiene un excelente equilibrio entre eficacia y confort. De esta manera, con el 208 podemos hacer una conducción deportiva, pues muy interesante, el coche entra en los giros con una excelente capacidad, notamos más balanceos de la carrocería que en las versiones previas. Bueno, en el vértice el coche se comporta de una manera muy noble, aunque soltemos gas, el coche no va a tener nunca reacciones bruscas, la zaga nunca se va a deslizar, y esto es un cambio enorme frente a la generación anterior, frente a todos sus predecesores. Los primeros 205 y hasta los 208 GTI by Peugeot Sport de la generación anterior, eran unos verdaderos diablos, y cuando entramos en un giro y soltábamos gas bruscamente, la zaga se movía muchísimo, y con ello nos podía ayudar a entrar en los giros, a redondear las curvas, a tener más eficacia, pero a cambio de ser solo recomendables para conductores expertos. El nuevo 208 en ese sentido es mucho más noble, e incluso no se puede desconectar el ESP, con lo cual es imposible que deslice de ninguna manera, incluso la quinta la pone, que no tenemos un freno de mano de palanca, sino de botón totalmente electrónico. Ya en la salida de los giros, el bajo peso y la potencia, que no es demasiado elevada, consiguen que incluso acelerando muy muy fuerte, podamos salir de los giros con mucha potencia. Bueno, y en la salida de las curvas, aún siendo un tracción delantera, tiene una gran capacidad de tracción, y podemos acelerar rápidamente, muy deprisa enseguida, en cuanto salimos del vértice y encaramos la recta. Bueno, en definitiva, la amortiguación del 208 es mucho más refinada que en el modelo anterior, tiene un compromiso entre eficacia y confort más o menos parejo, pero es mucho menos agresivo deportivamente que antes. Si ahora se acerca en confort y sóbida a un Audi A1, a un Mini, en cambio ha perdido esa agilidad que siguen manteniendo otros utilitarios, pues como por ejemplo el Ford Fiesta o el Seat Ibiza. Bueno, la versión GT Line cuenta con un botón Sport, pero verdaderamente no le vemos demasiada utilidad, porque no es capaz de variar la firmeza de la amortiguación, sí cambia un poquito el sonido, pero en general es un botón Sport bastante suave. Así que en definitiva, la nueva gama Peugeot 208 pierde un ápice de deportividad frente a sus predecesores para ganarlo en calidad de rodadura y general y por ello puede competir de tú a tú con coches más premium como el Audi A1 o el Mini. Gracias a sus motores tricilíndricos, sus consumos son realmente bajos, aunque hemos visto que en la práctica son un poquito más elevados que los motores tricilíndricos de otras marcas. Y en lo que a precio se refiere, ya hemos dicho que es una alternativa a los modelos más premium, bueno, pues se sitúa justo por debajo de ellos. ¡Suscríbete al canal!